Público del Octavio y Radio Centro, este es el mes de las mujeres, fue el Día Internacional de la Mujer y pues estamos también en un periodo de campañas electorales. Y hay que decir que esta coincidencia no es muy feliz porque dentro de los partidos estamos viendo que hay varios deudores alimentarios entre sus filas. Entonces, digamos, me estoy refiriendo a padres irresponsables que después de divorciarse dejan de darle la pensión a sus hijos e hijas, dejándoles esta responsabilidad a sus parejas mujeres. Y aunque ya existe una ley que obliga a los deudores alimentarios a cumplir con la obligación de satisfacer las necesidades de sustento y supervivencia de sus hijos, sabemos que hay muchos políticos en este país que van a ser candidatos, que ya son candidatos en estas elecciones de 2024 y otros que lo han sido y que a pesar de que debieran ser ejemplo en su conducta, son deudores de pensión alimenticia. Para hablar de este tema, me voy a enlazar ahora con Diana Luz Vázquez Ruiz, que es una incansable defensora y promotora de los derechos de las mujeres y que ha hecho de este tema una lucha personal. Diana, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio para hablar de un tema tan importante, pero a la vez tan sensible, que atraviesa a millones de mujeres en este país, que somos mamás mal llamadas solteras. Nosotras nos denominamos autónomas, no por gusto, sino porque tenemos que sacar adelante a nuestros hijos e hijas como podemos. Y hay muchos hombres, como bien comentas, que no obstante de que ha sido una violencia normalizada, culturalmente machista, pues hemos tenido a estos hombres en cargos altísimos de poder. Venimos de una historia de hombres que abandonan porque pueden, y no solamente durante el divorcio, sino más bien que abandonan a mujeres embarazadas o abandonan a secretarias, utilizan estos cargos que tienen de poder para tener dos, tres, más mujeres y diferentes hijos con ellas. Así es. Y esto es como una acción muy cotidiana de hombres de poder. Así es, Diana. Y lo grave es esto, que los políticos que tendrían que estar dando el ejemplo no lo dan. Y hay muchos casos de deudores de pensión alimenticia. Pues está el caso muy conocido de Genaro Gómbora, el expresidente de la Corte, que se incluso metió a su esposa a la cárcel. Pero hay otros casos. Está el de Óscar Sánchez García, el presidente municipal de Almoloya de Juárez, de Edwin Alberto Morales, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Yucatán. Varios casos que se han expuesto. ¿Cuáles son, digamos, los más conocidos que tú nos puedes compartir? Bueno, te diría que también está el de Jorge Antonio Rodríguez Medrano, en Guanajuato, candidato de Morena. Este señor se niega a reconocer la paternidad de sus dos menores. Y esto es terrible porque se niega a hacerse una prueba de ADN. Tan fácil que eso, meterte a una prueba y decir, eso no mi hijo. Y lo cierto es que se viene negando. También está Julio Espín Navarrete, del partido Morelos Progresa. También está el caso del exsecretario de Gobierno en Puebla, David Méndez Márquez, que también se niega a pasar la pensión que le corresponde completa, porque dar la mitad de pensión, dar la cuarta parte, dar cada vez que quieras o te acuerdes, no es pagar la pensión alimenticia. Tenemos el caso hoy de un diputado federal, de Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, del PRI, del grupo Atlacomulco, que lo venimos denunciando desde hace más de 12 años y que se niega a reconocer la paternidad de su hija. Y esto es muy chistoso porque hay hombres que niegan que son los padres y cuando vemos a los hijos o a las hijas parecen una calcomanía, no son igualitos. Entonces digo, aquí este señor la verdad que no tiene ni vergüenza. Y también está el caso de Óscar Sánchez García, el actual Edil de Almoloya de Juárez en el Estado de México, que bueno, también lo acaban de ratificar para ser nuevamente candidato y reelegirse. Porque es importante este tema, porque yo creo que a veces se piensa que se le está haciendo un daño a las mujeres, a las madres, que obviamente tienen que cargar con la responsabilidad de los hijos, pero yo creo que se le está haciendo un daño a los propios hijos, porque imagínate lo que significa no poder tener satisfactores básicos y quizás hasta la propia sociedad. Hay estudios que muestran cómo los hijos de madres solteras, por ejemplo, o de madres divorciadas, separadas, etcétera, que no tienen apoyo del padre ni presencia del padre, pues también pueden incurrir después en conductas delictivas, por ejemplo. Te pregunto, Diana, este tema, digamos, de la lucha por las paternidades responsables y todo esto ha derivado ya en algunos triunfos importantes en el Congreso. Está la ley Sabina, está la ley 3 de 3, que impide a deudores alimentarios competir por cargos de elección popular, y recientemente los partidos firmaron un acuerdo con el INE para no postular a deudores de pensión alimentaria. Con todo y eso, varios medios de comunicación han seguido revelando denuncias de madres sobre deudores alimentarios entre sus familias, que son candidatos. ¿Cómo puede ser que esto ocurra? ¿Cómo puede ser que, a pesar de los avances legislativos, a pesar de estos acuerdos, siga pasando algo así? Bueno, primero decir que tenemos muchos más casos, nombrarte otro, el de Casiano Luis Mejía del PETE en Oaxaca. Ningún partido se salva, ninguna organización, empresa. O sea, el tema de ser deudor alimentario, lo que quiero decirles es que rebasa más allá del estatus social, de la condición económica del partido político. Es una cultura machista normalizada de abandono, de abandonar porque puedes hacerlo, porque eres hombre. Y por otro lado, pues, que tenemos un Estado complaciente. Digo, mencionamos a Góngora Pimentel, como es arriba, es abajo, ¿no? Quien se encargaría de impartir justicia es deudor alimentario, agresor, violentador. Pues, imagínense cómo estamos en los demás estratos sociales. Decir que hemos denunciado a jueces de lo familiar como deudores alimentarios. En México tenemos a un exmagistrado violador de sus dos hijas. Entonces, pues, son estas cosas que siguen pasando en el poder judicial entre quienes imparten justicia y que hay un cinismo y una doble moral. También hay que decir que para que el patriarcado subsista necesita mujeres aliadas y cómplices. Y creo que también el patriarcado viste en muchas ocasiones de mujer y estamos justificando a estos hombres y estamos queriendo que la carga de la prueba sea en las mujeres. Ahora nos pide sentencia la 3 de 3. Más del 70% de los casos, 80% me atrevería a decir, no tienen una sentencia en lo familiar. Esto es bien complicado. Entonces, ¿cómo obligas tú a un hombre, como en el caso del candidato de Guanajuato, a Jorge Rodríguez Medrano, a presentarse a una prueba de ADN cuando se viene de amparar y amparar y volver a amparar? Esto es terrible. Creo que debía de haber al interior de los partidos políticos. Realmente los comités de justicia, las secretarías de las mujeres tendrían que funcionar. Esta cuestión de la ética, de la honorabilidad. Un hombre que tenga un expediente abierto a más de un año de haberse registrado, estamos hablando de que hay mala fe para resolver esta situación y no tendría que ser candidato con o sin sentencia. Es claro que los partidos son parte, muchas veces, del pacto patriarcal y que hay muchos intereses para que se bloqueen avances en esta materia. A ver, hay una gran cantidad de deudores diputados, senadores. Ahí está Noen Castañón, de Movimiento Ciudadano, un agresor vicario, que la mamá lleva años judicializando el proceso. Recientemente envió a su papá con tanque de oxígeno a presentarse en juzgados familiares de Ciudad de México porque él no se presentó, Noen Castañón, un senador, cuando tendría que dar ejemplo de probidad, de la imparición de justicia, de legalidad. Entonces, hablamos de un sistema patriarcal, cómplice corrupto, donde los diputados, legisladores y además integrantes del Poder Judicial son hombres que tienen este tipo de situaciones. Muchísimos. Bueno, Diana, está el caso de Alejandro Facio Martínez, del PAN, que tengo entendido que es alguien que impulsa campañas permanentemente contra el derecho a decidir de las mujeres y, sin embargo, no se hace responsable de sus dos familias porque tiene dos familias, la típica doble moral panista. Te pregunto qué tan comunes son casos de este tipo, digamos, casos de doble violencia, los que obligan a parir a sus esposas y luego las abandonan, porque me imagino que también hay muchos de este tipo de casos. Obligan a parir a las mujeres, Hernán, esposas o no, porque decimos que estos señores embarazan mujeres. Y, claro, el panismo es una cosa de verdad que está de risa porque son hombres pro vida, hombres que defienden la vida, según ellos, desde la concepción, pero es peor, es terrible el abandono de un ser humano. Me parece que ellos abortan en vida. Y esto de abortar y de la doble moral del pan, de no respetar el derecho a decidir de las mujeres, pero andar embarazando mujeres y embarazar a sus hijos e hijas, pues, claro que es un nivel de cinismo enorme este partido político. Así es, Diana. Y, como tú dices, no es algo de lo que se salve ningún partido. Ahí está el caso, por ejemplo, de Rommel Pacheco Avilés, el hermano del clavadista Rommel Pacheco, que es candidato por Morena a la alcaldía de Mérida, pero también... Qué bueno que mencionas el caso, porque yo sí lo voy a decir. El señor es prestanombres de Rommel. Buscó a la mamá porque no quería escándalo, junto con su esposa esta que es famosa, youtuber, para decirle que le iban a dar una computadora a la niña y equipo deportivo, como si con eso compensara una pensión alimenticia. Son cómplices, la familia es cómplice de estos deudores alimentarios. Y Rommel, por supuesto, que es el solapador de su hermano. Claro. Ahora, Morena... Y también es el hermano de Cuauhtémoc. Ajá. De Cuauhtémoc, en Morelos, que también tiene un hermano que ha golpeado a la mamá, que está denunciado, y que el señor, pues, también genera otro tipo de agresiones hacia la mamá. Claro. Ahora, Morena y el PT postulan, ahora tengo entendido, a dos deudores a las alcaldías de Guanajuato y Xochocotlán, ahí en Oaxaca, ¿no? Son Jorge Antonio Rodríguez y Casiano... Y Casiano Luis Mejía. Sí. Está también por esa coalición el representante del Partido Verde Antelín en Oaxaca. Están, bueno, varios personajes más. Por MC, por ejemplo, aparece Juan Cepeda, que, pues, está ahí... Ah, no, Juan Cepeda es otro caso también terrible, donde, pues, le ha sacado hasta a los hijos de la escuela con tal de violentar a la mamá, de pagar lo menos posible. El porcentaje que da de pensión alimenticia solamente corresponde a su salario y fue bien difícil que la mamá lo lograra. Ya solo el 15%, tengo entendido, el de su senador. De su sueldo como senador. Cuando hay otros ingresos, además, el señor, y hablemos de calidad de vida de las infancias, porque este señor llega a llamar ambiciosa a la mamá, llega a llamarla interesada. Bueno, el señor, ¿cómo vive? Esa misma calidad con la que vive debía dársela a sus hijos. Y eso es terrible, es un pensamiento machista. Y volvemos a lo mismo. Son hombres que están en la toma de decisiones y que están impidiendo la legislación. Quiero decirte que son señores que han votado en contra de la violencia vicaria. Y además, Diana, por ejemplo, Juan Cepeda, pues es parte de un partido, es muy cercano a Álvarez Maínez, es parte de un partido que tiene un discurso progresista, que se dice feminista, y él solo le da 15% de su sueldo como senador por pensión alimenticia a su familia, cuando otros senadores destinan hasta el 30%, tengo entendido. Sí, es correcto. Entiendo que también hay otro senador que tiene una situación muy similar y que destina el 30% ahí en el Senado, referirnos específicamente al senador Cravioto, y que justamente en estos debates, pues decimos, bueno, quien tenga más de una infancia o dos en este país tendría que estar dando hasta el 50%, como sucede en otros países de América Latina. Se llama calidad de vida de las infancias, se llama dignidad también, de nuestros hijos e hijas, y se trata también de legalidad. En un minuto, Diana, por favor, dinos qué se necesita hacer en el terreno legislativo para que estas cosas dejen de pasar. Primero, esperamos la aprobación de Ley Sabina en la Ciudad de México. Sabemos que ha sido un tema incómodo para muchos representantes, altos representantes del gobierno de la ciudad, y lo que esperamos es que haya un compromiso real con las reformas de esta ley, que es de avanzada en Ciudad de México, y esperamos que se replique en todo el país. Y, por supuesto, en el Senado tenemos reformas atoradas, precisamente por muchos de estos personajes, deudores y agresores vicarios, que esperamos también que puedan pasar ahora en el próximo periodo legislativo, o con la nueva legislatura en el Senado y en el Congreso de la Unión. Pues hay que estar muy pendientes de esta agenda. Uno de los problemas, tengo entendido también, es que en muchos casos, al no haber sentencias firmes, pues tampoco se puede evitar que los deudores de pensión alimentaria sean candidatos. No, no, pero a ver, hemos tenido casos como el de Félix Salgado Macedonio, que aunque no había una sentencia, fue un tema de dignidad, de moral, que se terminó cambiando. Estos señores no deben tener cabida en ningún partido político, y los partidos políticos deben dejar su silencio cómplice. A ver, señor, tienes un expediente abierto, tienes tantos meses para resolverlo. Si no, adiós, candidatura. Pero hay una complicidad terrible de los partidos. Diana, muy bien que no le quites el dedo del renglón a este tema y te agradezco mucho esta conversación. Gracias a ti. Saludos.